Pero que bueno, 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 bueno Fútbol venezolano Por Meridiano Meridiano Televisión Transmitiendo, llevando el juego a tu casa con verdadera pasión Nuestro fútbol son Jombino People Con Meridiano tú lo puedes jugar Con Meridiano lo puedes apoyar Juega tu cara con la mano arriba Especialistas en deportes son Es Meridiano Televisión Fútbol es tu pasión Repide la emoción Y ya se escucha en las balas dos Fútbol venezolano